La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 6, versículos 12 al 19. ¡Gloria a ti, Señor! Por aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a doce de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Barrolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo y Simón llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Tátsira, donde queremos ayudar a que crezca tu fe. Hoy, queridos hermanos, la palabra de Dios nos regala dos hermosos mensajes. El primero, la elección. Jesús elige a los doce y los elige por su nombre. Elige a doce para que sean sus apóstoles, sus discípulos. La palabra discípulo significa seguidor de Jesús. Pero la palabra apóstol, además de significar enviado, nos enseña en la Escritura que son aquellos que han tenido un encuentro vivo y cercano con el Señor. Y es que Jesús nos elige, a ustedes y a mí desde el bautismo, a tener también ese encuentro cercano con Dios. ¿Tú puedes decir que tienes un encuentro vivo con Jesús? ¿Puedes decir que tienes intimidad con el Señor? ¿En la oración? ¿En la comunión? ¿En el perdón? ¿Cómo está realmente tu relación con Dios? Jesús no elige vanidades. Elige a todos aquellos que se dejan moldear por Él. Hubiese podido elegir a fariseos, escribas, doctores de la ley, saduceos, sumos sacerdotes, a todos aquellos grandes y sabios de la Sagrada Escritura. Pero eligió más bien a los débiles, a los que no sabían nada, ignorantes, para con ellos hacer su obra de salvación. Entonces, el único requisito en nuestro currículum vitae, en nuestra hoja de vida, para ser seguidor de Jesús, es creer en Él. Es dejarse guiar por Él. Es seguirlo. Es buscar un encuentro vivo con el Señor. Segundo, dice el texto, que toda la gente lo buscaba para que curara sus enfermedades. Y de Él salía una fuerza que sanaba a todos. Esa fuerza de Jesús también viene a contagiarnos a cada uno de nosotros. En cada cristiano reside, habita la fuerza del Espíritu Santo recibida en los sacramentos. Una fuerza capaz de sanar, tal vez no enfermedades físicas, pero sí espirituales. De sanar heridas, de sanar dolencias, de sanar angustias, desesperaciones, preocupaciones, falta de fe. ¿De ti sale esa fuerza del Señor para ayudar a sanar a tantos que viven sin esperanza? Esperemos que sí. Si no, busca la fuerza del Señor, que aún tienes tiempo. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.